Acumulator EVO Acumulator EVO de Bionic Para que entendamos lo que es las camisetas interiores de Bionic modelo Acumulator EVO podemos decir que esta camiseta interior es una camiseta pues como todas que gestiona muy bien nuestro calor nuestro sudor pero que diferencia la Acumulator EVO a los demás del mercado primeramente todo lo que es la camiseta interior es camiseta de compresión sabéis que todo lo que es la compresión es mayor ego sanguíneo mayor velocidad de sangre en el tren superior entonces todo lo que hagamos de puertos aeróbicos siempre lo haremos mejor porque tenemos mayor ego sanguíneo pero Bionic no solamente va relacionado con el rendimiento tanto en lo que es en forma física sino también en termorregulación ¿Qué es lo que hace la termorregulación? Fijaros que o imaginaros que vais corriendo estamos sudando y de repente tenemos cambios de temperatura en el lugar donde estamos en la montaña, en la playa, en el ciclismo en cualquier tipo de actividad entonces nuestro rendimiento baja ¿Por qué? porque estamos sudando perdemos sales, electrolitos tenemos mucha temperatura alta muchos picos de subida y de bajada lo que consigue la Acumulator EVO es mantener siempre constante la temperatura la temperatura entonces lógicamente luego os enseñaré más de cerca como llevan los canales de aire son unos tubitos con los cuales el aire circula y siempre estaríamos con la sensación de secos para mi la mayor virtud de estas canalesitas es que siempre hagamos lo que hagamos siempre estamos igual 37 grados, haga frío, haga calor podemos poner un ejemplo por ejemplo subiendo un porto en bicicleta estamos subiendo forzados llegamos arriba llegamos a 200 metros y vamos a bajar nos quedamos fríos pues con el Acumulator EVO no lo tienes solucionado al que estemos mojados de sudor siempre estaremos a una temperatura constante y eso es lo que tiene Bionic y el modelo Acumulator compresión, mayor rendimiento y temperatura estable la verdad es que me es la pena